¿Qué pasó? ¿Ya llegamos? Hola amigos, ¿cómo están? Si tú estás viendo este videíto y tú eres nuevo en mi canal, suscríbete, dale like, déjalo en un comentario y en lo mejor comentario voy a saludar exactamente a ti en el final de este videíto. Estamos en mi ciudad y el día de hoy quería invitar a ustedes a un restaurante ucraniano para probar una comida ucraniana. Y estamos en un restaurante muy típico, un restaurante ucraniano que está en mi ciudad. También yo estaba leyendo mucho los comentarios de ustedes y ustedes estaban preguntando ¿Dónde está tu mamá? A ver, un video con tu mamá. ¿Dónde está la suegra? Entonces el día de hoy estoy con mi mamá. Yo invité a cenar a mi mamá. Entonces vamos a cenar juntos. Dile. No, necesito decir en español. Hola amigas. Ya. Pues amigos, vamos a comer en un restaurante ucraniano que se llama Kozachka. En este video quiero, para que puedan ver cómo se ve la comida ucraniana, también voy a explicar un poquito de ingredientes de la comida. También porque yo escogí este restaurante porque es un restaurante que enseña toda la historia de la Ucrania, las casas como de tiempo pasado. Pues yo creo que va a estar muy interesante. Es que siempre en Ucrania los maceros son las chicas guapas, muy hermosas. La chica que nos está esperando aquí en la entrada, ella tiene una ropa muy tradicional. Es ropa de Ucrania. Ella nos va a presentar nuestra mesa donde vamos a sentar y desde allá vamos a empezar a hablar de la comida y de todo. Pues hay varias opciones donde pueden sentar o adentro, como en la casa o afuera para estar en este parque. Pues mi mamá quiere estar afuera porque es verano. ¿Te gusta? Me gusta. Antes que vamos a ver la carta de comida ucraniana, quiero decir, la comida es muy, muy grasosa. Necesito cuidar porque están usando muchísimo mayonesa, cremas y preparación para platos fuertes, un tratamiento térmico. Y las bebidas famosas aquí en Ucrania es bebidas de miel, cuas, compotas, también muy famosa vodka. Y también hay muchos ensalados que están mezclando, verduras. Un segundo, mi mamá quiere decir algo. ¿Qué pasó? Año no salió tequila. Si era silver. ¿Encontraste tequila? Sí. ¿Vamos a tomar tequila? No. Pero te gusta tequila, ¿por qué no? No, un shot. Tú y yo. No. Cerveza. Cerveza. La verdad, amigos, a mi mamá le gusta muchísimo el tequila porque siempre cuando yo voy a Ucrania desde México me pide mucho, mucho tequila. Pues ahorita quiere tomar cerveza porque está mucho, mucho calor. En Ucrania, cuando comes diario, el primer plato es una sopa que se llama Bosch. Yo creo que ustedes saben muy bien. Escucharon muchísimo de este plato. También hay varios. Hay sopas, hay kulish, hay solanka. Es diferente, pero todo eso tiene diferentes ingredientes. Pero lo más famoso, si estás en Ucrania, lo mejor que pides por primero, Bosch. Bosch es una sopa con muchas verduras y remolacha, que es la base del ingrediente del Bosch. También relleno de carne, está muy rico. Y mejor comer cuando es frío. Segundo plato es plato de carne. En Ucrania comen mucho carne. Carne de cerdo y tocino. Entonces, una cosa muy importante, cuando pediste el Bosch, siempre te dan un pedacito del pan negro. Y te ponen arriba del pan negro, te ponen un tocino. Es una tradición ucraniana. Y también ponen una cucharita de crema arriba del Bosch. Está muy rico. Usan muchísimo aceite de girasol. En Ucrania, en Ucrania, se preparan los salados con pastas, que se producen de semillas. Cuando es para frío, es sin olas. Y cuando es para frío, es frío, se rechizan los semillas, y luego se rechizan los jibes. Y se resulta muy frío, y se resulta muy frío, y se resulta muy frío, y se resulta muy frío. Ya entendiste bien lo que estaba explicando a mi mamá. Y también, para preparar unos platillos ucranianos, están usando muchos huevos. Y también, los más famosos platillos aquí en Ucrania, es vareniki. Halushki. Halushki también parece de vareniki, pero es otro platillo que es muy tradicional aquí en mi ciudad. Y preparación de halushki es más difícil que vareniki. Yo creo que vamos a pedir hoy, para que puedan ver. Yo estoy hablando aquí con ustedes, amigos, y mi mamá está viendo la carta. Pues, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué quieres pedir? Yo no sé, vamos a ver la carta. Para extranjeros que vienen a visitar Ucrania, los precios están muy baratos. ¿Un dólar cuesta? ¿Cuánto cuesta el dólar ahorita? Como 26, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Ah, no, 25. Pues, se bajó mucho, porque estaba casi 28. Y miren, los precios están muy, muy bajos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el borscht? El borscht cuesta 65 grifnas. ¿Cuánto es en dólar? 2 dólares. Es 2 dólares. Y es un restaurante bueno. ¿Qué pedimos? Mi mamá pedía una carne. También pedimos vareniki y halushki, que pueden ver cuál es la diferencia, ¿ok? Y, pues, amigos, yo estoy en la dieta. Me necesito bajar un peso un poco. Y yo pensaba pedir okroshka, la sopa fría y carne. Pero me cambié por la ensalada que se llama kozajka. Ahorita viene la chica. Y vamos a pedir los platillos. Yo tengo hambre. Ya, ya, ya. Mira, tienen un complimente. Es un complimente del chef. Es exactamente lo que yo estaba explicando. Es tocino con verduras. Con verduras y ajo. Bueno, amigos, para que recuerden que en ucraniano decir salud es budmo, ¿ok? Una cosa muy interesante. Si van a conocer a una chica ucraniana, todas chicas o mujeres, todas las mujeres ucranianas o rusas saben cómo cocinar desde chiquita. Porque su mamá o abuelita está cocinando en la casa y cuando tú estás chiquita, estás viendo qué está haciendo tu mamá o abuelita y estás apoyando a ellos y estás aprendiendo nuevas cosas. Pues todas las niñas desde 15, 16 años saben cómo cocinar. Llegó mi ensaladita, ensaladita muy rica y esa ensalada que pedió mi mamá. A ver, vamos a probar. Pues yo tengo ensalada con espollo, ¿no? Ah, no, no espollo. Es un como, ¿cómo en español? Higado. Miren, pues vamos a probar. Voy a probar con esto. ¿Por qué ñe? ¿No? Es muy rico. O tengo mucho hambre, no sé, pero se ve muy rico. ¿Alguien quiere mi platillo? ¿Alguien quiere mi platillo? ¿Vamos a compartir o no, amigos? ¡Tadam! Bueno. Muy bueno. Pues no. Me dice que es rico. Es el carne que pedió mi mamá. Se ve muy rico. Y aquí pedimos barriñiki. Y aquí es galushki. Galushki es el platillo muy tradicional de mi ciudad. Y barriñiki es ucraniano, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. Este sí. A ver, ¿puedo poner en tu platillo? ¡Uy, perdón! Y arriba vamos a poner cremita. Así. Chic, 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 chic. Papas con champiñones. Está bien rico. Y aquí tenemos galushki. ¡Tadam! ¡Yummy, yummy! Esto es galushki. Adentro no tiene nada. Y barriñiki adentro tiene papas y champiñones. Y aquí tiene harina. Adentro no tiene nada. Voy a poner en mi platillo. Perdón por este desmadre en mi plato. Así. Y aquí aparte viene pollo. Miren. Pollo y una salsita muy rica. Vamos a probar. A ver. ¡Pam! Se tiene una salsa con crema, creo. Está muy caliente. Pero está muy rico acá. Es buenísimo. Cuando vienes en mi país, vienes en mi ciudad, pídelo galushki. Y vamos por carne. A ver, a ver, a ver, a ver. Es rico. Es carne de cerdo. Pero está preparado muy, muy rico. Con esta salsa, con la salsa de cerveza, no saben como... Es muy rica, amigos. Es muy rica. Bueno, vamos a comer con mi mamá y regresamos pronto. Bueno, amigos, miren, terminamos toda la comida, pero no podemos terminar barriñiki y galushki. Esto vamos a llevar a la casa. Ay, fue una cena muy rica. Pues aquí tengo la cuenta. Vamos a checar los precios, ¿ok? Entonces, el cheque total fue 502 grifnas. Eso fue como 20 dólares. 20 dólares, amigos. Es un restaurante muy bueno en mi ciudad. ¿Cuánto cuesta una cerveza? 45 grifnas, 2 dólares. El carne que pidió mi mamá con salsa de cerveza fue 110 grifnas. Es 4 dólares. Halushki. Un platillo de halushki cuesta 66 grifnas. Es 2,5 dólares, algo así. Y vareniki, 43 grifnas. Un dólar y medio, ¿ok? Entonces, la verdad, es barato. Está bien, ¿no? Fuimos en un restaurante muy bueno. La comida está muy rica. El servicio en un restaurante está muy bueno. Yo puedo decir que todo es 5,5,5. Entonces, vamos a pagar. Pues en Ucrania, es tu opinión. Si quieres dejar propina, déjalo. Pero es como 10, 16%. ¿Cómo tú quieres? Pues, las niñas fueron muy lindas. Me gustó. Vamos a dejar una propina, ¿ok? Y también, aquí tenemos un complimente. Es chicle. Bueno. Ya. Gracias al restaurante Kozachka. Me gustó mucho. Like. Bueno, amigos, vamos a terminar este videíto. Espero que le gustó la cena con mi mamá. Gracias a todos. Por favor, dale like en este videíto. Vamos a llegar a 5,000 likes. Quiero que estos 5,000 likes van a estar para mi mamá. La suegra que todos estaban preguntando. ¿Quieres decir algo a mis amigos? Gracias a ti. Que linda. Por favor, dale like en este videíto. Y en este videíto quiero pasar un saludo a Jorge Hasco. No sé si estoy diciendo bien tu nombre. Jorge Hasco. Muchísimas gracias por tu amor, tus comentarios. Tú sabes que los amo y los amo a todos. Muchísimas gracias a todos para amor y comentarios. Si tú quieres que os voy a pasar un saludo exactamente así en el final de mi video, por favor, suscríbete, dale like y deja un comentario. Los amo. Bye. Buenas casas. 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 Gracias.